Bien, pues en la segunda parte del tutorial vamos a ver cómo colocar la cremallera y nuestro forro. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, lo dije antes en la primera parte del tutorial, es coger las medidas para cortar justamente un rectángulo un centímetro más pequeñito a los lados que el ancho del bolso. Nos medía 27 y 18. Tenemos que hacer un rectángulo de 27 centímetros por 18 de alto. Luego tenemos que comprar una cremallera. Es importante que a los 27 centímetros que tenemos aquí le quitemos dos para que nos quepa bien dentro. Así que yo he comprado una de 25 centímetros. He comprado este moradito que se parecía bastante a la parte de las florecillas estas. Luego pasamos a la elección de la tela. Yo tengo esta tan chula que es como de patchwork, pero voy a utilizar mejor esta, que tiene unos tonos muy parecidos y me encantan los lunares. Voy a cortar dos rectángulos para luego coserlos de... En vez de 27 vamos a hacer 26 centímetros por 17. Le quito un centímetro para que sean 0,5 a cada lado. ¿Vale? Cortamos la medida que nos mida nuestro glum. Bien, pues ahora nos vemos. Bien, una vez que tengamos cortada la tela, vamos a volverla para coserla. Para que luego esto, la parte bonita, quede en el interior. Del clutch. Veis que va a quedar así el interior. Súper bonito. Bueno, pues vamos a colocar aquí unos alfileres. Colocamos así para que no nos moleste al coser. Podemos coserlo a mano o a máquina. Si tenéis una máquina de coser en casa, pues lo hacéis súper rápido. Tenemos que tener en cuenta que tenemos también que coser la cremallera. Hay dos formas de colocar la cremallera. Podemos hacerlo sin el forro. Colocando la cremallera, os lo voy a explicar. De esta manera. La vamos colocando con alfileres. Y la cosemos así. Con nuestra aguja vamos haciéndole puntadas. Hay que coserlo siempre a mano. Luego meteríamos esta parte aquí de dentro y coseríamos. Pero si queremos ponerle el forrito de tela, Pues igual, tendríamos que coser con la máquina de coser la cremallera abierta. Primero coser de este lado. Luego dar la vuelta y coser del otro. Yo lo voy a hacer a mano. El otro lado, igual. Cogemos alfileres. Para que no se nos mueva la tela. Tendríamos que coser esta parte y la de abajo. Yo he cortado la tela para que esta parte no tenga costura. Pero si cortáis dos rectángulos exactamente iguales, también tendréis que coser a un centímetro aproximadamente la parte de la base. La base del forro. No cosemos hasta el final. Porque aquí tenemos que colocar la cremallera. Entonces cosemos los laterales. Y la cremallera también vamos a coserla. Vamos a ver de esta manera. Colocamos aquí. Y colocamos alfileres. Y lo que tendríamos que coser sería esta parte de aquí. Primero la cremallera y después los laterales. Después le daremos la vuelta de esta manera. Y la coseremos también aquí. Para que nos quede en la parte interior. Aseguraos siempre que la parte... Que creo que me he equivocado. Que la parte... Donde deslizamos la cremallera quede en la parte exterior. ¿Vale? Así que... Donde cogemos la cremallera que quede así. Así es como tenemos que colocarla. Nos va a sobresalir siempre un poquito... La cremallera por este lado. Y también por este. Así que primero cosemos la cremallera aquí y ahora nos vemos. Bueno, pues yo ya he cosido la cremallera. Como veis sale un poquito hacia los lados. Y también he cosido uno de los laterales. Vamos a coser el otro lateral. Como veis este lateral... Lo he cosido hasta aquí. Para que tenga margen. Para luego darle la vuelta y poder coser la cremallera en el otro lado. ¿Vale? Así que comenzamos a coser desde aquí. Como a un centímetro aproximadamente. Le echo un nudito a la aguja. Pero vamos, que si tenéis máquina de coser, os recomiendo que lo cosáis con la máquina. Que se hace súper rápido. Vamos cosiendo de esta manera. Si veis que no os va a quedar muy recto, con una tiza, podéis marcar una línea. Y así... Nos vamos guiando. ¿Veis? Trazamos una línea a un centímetro. Y así nos queda la costura totalmente recta. El color del hilo en este caso no es importante. Porque va a ir por el interior del bolso. No se va a ver la costura. Así que yo he cogido este para que veáis... Como lo voy haciendo. Así cosemos... Hasta abajo. Y la costura también de esta parte de aquí, si tenemos dos partes. ¿Vale? Vamos cosiendo así. Y ahora os enseño cómo darle la vuelta a la cremallera y coserla. Y vamos dando puntaditas. Bueno, pues yo ya he cosido los laterales y esta parte de la cremallera, que es lo que hice primero. Para coser la otra parte de la cremallera, le damos la vuelta. Lo que tenemos que ir haciendo es ir doblando esta parte de aquí y colocando la cremallera de esta manera. Para que luego podamos cerrarla. ¿Veis? Vamos doblando un poquito aquí la tela. Y colocamos de nuevo nuestros alfileres para coser. Vamos doblando con los dedos y colocando nuestros alfileres. A lo mejor escucháis de fondo, estoy haciendo un puchero andaluz. Porque hace muchísimo frío en mi ciudad. Estoy haciendo un puchero calentito. Súper bueno. Bien, pues nada más. Ahora enhebramos de nuevo la aguja. Y vamos a coser. Introducimos aquí. Quitamos el primer alfiler. Y hacemos unas puntadas. Para asegurar. Y cosemos de la misma manera que hemos hecho en la parte lateral del forro y en la parte de abajo. Haciendo puntadas. Al filito. Aquí al filo, ¿vale? Es un poco más incómodo porque está aquí el extremo de la cremallera. Pero con un poco de paciencia. Vamos cosiendo aquí la cremallera. Bueno, pues seguimos así hasta el final. Ya he terminado de coser la cremallera. He metido estos dos cabitos. Lo que se le hace es... Darle unas puntadas aquí. Ya veréis. Enhebramos. Uy. La aguja. Ahora. Le hacemos un nudito. Y le damos unas puntadas aquí. Bueno, es suficiente. Cortamos el hilo. Y lo metemos por dentro. ¿Veis? Aquí. Pues igual. Metemos esto por dentro. Nos podemos ayudar con las tijeras. Metemos el trozo de cremallera por dentro. Ya. Vamos a comprobar si cierra. Es importante. Y cierra perfectamente. Ahora nos queda meterlo dentro. Vamos a meter nuestro forrito por aquí dentro. Y nos quedaría simplemente coserlo aquí. Nos aseguramos de que la cremallera nos queda por fuera. Y os voy a enseñar cómo coser. Aquí tenía dos alfileres. Enhebramos de nuevo la aguja. Tenía un jabito de hilo muy corto. Así que lo he cambiado. Le hacemos un nudito en el extremo. Y comenzamos a coser la cremallera, el forro y el bolso. Simplemente vamos a ir cosiendo. De la misma manera. Al principio a lo mejor nos cuesta un poco más de trabajo. Pero luego es súper fácil. A mí me gusta que la cremallera quede un poquito escondida así. Podemos hacerlo justamente en esta parte de fuera. Pero a mí me gusta coger el punto de dentro. Y no tiene más truco que este. Simplemente ir cosiendo el forro y la cremallera al bolso. Podemos también utilizar el hilo doble y así nos queda más seguro, más resistente la costura. ¿Veis? Bueno, pues así vamos a seguir cosiendo alrededor de todo el bolso hasta llegar aquí. De esta manera, ¿vale? Espero que se vea bien. Venga, pues ya tenemos nuestra cremallera colocada. Abre perfectamente y aquí tendríamos nuestro forrito por dentro, que queda súper mono. Espero que os haya sido de utilidad esta parte del tutorial. Ahora nos queda colocarle los adornos a nuestro bolso. Bueno, para terminar nuestro clutch, podemos hacerle una tira directamente de crochet. También podemos colocarle una pieza y el borlón. Pero yo voy a hacerlo sin pieza. Sin esta pieza. Lo voy a hacer directamente con crochet. Vamos a hacer un borlón con estos dos colores. Como os enseño en otro tutorial. Podemos coger un libro. Que es mucho más fácil, según lo largo que queramos el borlón. ¿Vale? Así que voy a coger un libro. Cogemos los dos colores que hayamos utilizado. Y lo vamos a hacer para que quede así de chulo, en dos colores. Bueno, pues cogemos un libro que tengamos por casa. Y cogemos las dos hebras. Lo colocamos de esta manera. Y le vamos dando vueltas. Para mí, el borlón de este tamaño es ideal. Le vamos dando vueltas hasta que consigamos un grosor adecuado. Tenemos que tener en cuenta que tenemos esta parte y la de atrás. Una vez que tengamos unas cuantas vueltas, cortamos. Y vamos a anudar por dentro. Cortamos por aquí. ¿Veis? Súper fácil. A lo mejor nos cuesta un poquito de trabajo porque es trapillo. O sea, que vamos cortándolo uno a uno. La lana es mucho más fácil. Bien, pues cortamos todo el trapillo. Lo voy a hacer fuera de cámara para que me resulte más fácil. Lo he anudado aquí fuerte. Y ahora con otro cabo lo que hacemos es darle vueltas. Hacemos aquí un pequeño nudo. Y le damos vuelta para formar la parte de arriba del borlón o de la borla. ¿Vale? Aquí. Aquí nos quedan estos dos cabitos para ahora aplicarlo en nuestro bolso. Si no os ha quedado muy claro cómo hacer la borla, tengo un tutorial donde podéis aprender a hacerla perfectamente. Bueno. Corto este extremo que me ha sobrado. Y vamos a colocarla en nuestro bolso. Vamos a igualarla ahora un poquito porque nos han quedado unas hebras más cortas y más largas que las otras. Así que vamos cortando hasta que nos quede la borla bien igualada. Ahí. Mirad que chula que da de dos colores. Pues lo colocamos. Justo aquí en la parte donde se abre la cremallera. Yo voy a hacerle una especie de ganchito a crochet. Introducimos la aguja en uno de los puntos. Y se lo voy a hacer en morado. Hago una cadeneta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Yo creo que con cinco puntos basta. Y nos vamos al otro extremo. Y pegamos con un punto deslizado. Es como una argollita de crochet para ahora colocar la borla. Ahí. Sabéis que siempre me gusta hacer un punto para asegurar. Y corto la hebra. Y corto la hebra. Anudamos. Y ahora perderé estos cabitos por dentro. Lo único que tenemos que hacer en esta especie de argollita que he hecho, que también podemos hacerla más larga y no ponerle borla, sería otro modelo. Introducimos una parte del borlón y calculamos el largo que queremos. Si lo queremos, justo aquí, pegadito, un poquito más largo. Y anudamos. Bueno, dejadme que pierda estos cabitos. Y ahora nos vemos. Bien, pues así nos quedaría nuestro clutch. Mirad que chulo queda. Con nuestro forro, nuestra cremallera y la borla al lado. Espero que el tutorial os haya gustado. Podéis suscribiros a mi canal y así no os perderéis ningún tutorial de los que realizo. También podéis seguirme en las redes sociales. En Facebook, en Instagram. En Instagram podéis compartir conmigo vuestras fotos, vuestras creaciones. Y realizo varios sorteos. Así que apuntaos a todos. Un abrazo y nos vemos en el siguiente tutorial.